Mezcla hoy mismo café con shampoo y tus amigas adorarán tu cabello. Para obtener resultados realmente eficaces, es recomendable utilizar este shampoo de café dos o tres veces a la semana y en muy poco tiempo comenzarás a notar los resultados. Tienes que probarlo ya mismo. Obtendrás resultados increíbles. Uno de los problemas más molestos que se presentan en el cabello son las caspas, la caída del cabello y la resequedad. Estos problemas si bien es prevenible, pero también es cierto que es difícil de detener. Para preparar esta receta necesitas los siguientes ingredientes. Un poco de café y un poco de shampoo. Puedes usar el que prefieras. Si quieres ver más videos con consejos útiles como este que verás ahora y que te ayuda a cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas los videos que subo todos los días aquí en Remedios y Algo Más. La buena noticia es que, en el día de hoy, te vamos a enseñar a preparar una receta a base de café y shampoo para prevenir las caspas, caída del cabello, resequedad y restaurar el cabello dañado de manera fácil y natural. Antes de continuar, escribe gracias en los comentarios para saber que estás interesado en saber cómo tener un cabello largo y hermoso. Y es que, gracias a sus maravillosos ingredientes, es posible mantener tu cabello libre de grasa e impurezas y, al mismo tiempo, tenerlo humectado, luciendo un cabello fresco, suave y hermoso. Sin duda, esta receta de café con shampoo se convertirá en tu favorita. Así que, si deseas aprender a preparar paso a paso esta receta, te invito a ver todo el video. Además, al final del video, te dejaré otra receta para hacer crecer el cabello. Así que, mira todo el video para que aprendas a sacarle el mayor provecho posible y sepas para qué sirve la mezcla y cuán beneficiosa puede ser para tu cabello. Beneficios del café para el pelo Estimula la circulación en el cuero cabelludo Evita la caída del cabello Exfolia el cuero cabelludo Estimula el crecimiento del cabello Aporta fuerza y cuerpo Es un gran nutriente Aporta suavidad y brillo Tiene un aroma agradable Para preparar esta receta necesitas los siguientes ingredientes Un poco de café Un poco de café Y un poco de shampoo Puedes usar el que prefieras Preparación Lo primero que debes hacer es mezclar ambos ingredientes Hasta obtener una especie de pasta homogénea Luego, lava el cabello Y retira todas las impurezas A la hora de aplicarlo Masajea el cuero cabelludo con movimientos circulares y suaves Deja que repose durante 5 minutos antes de enjuagarlo con abundante agua tibia Como haces habitualmente Después, puedes aplicarte la mascarilla, acondicionador o cualquier otro tipo de producto que suelas utilizar Para obtener resultados realmente eficaces Es recomendable utilizar este shampoo de café dos o tres veces a la semana Y en muy poco tiempo comenzaras a notar los resultados Ahora te enseñare Como preparar la receta para hacer crecer el cabello Antes de ir con la preparación Te recomiendo que compartas este video Para que llegue a mas personas que lo necesitan Te lo van a agradecer Pon en un recipiente 5 cucharadas de café molido Y 3 cucharadas de aceite de coco Revuelve todo perfectamente Y empieza a aplicarlo Con el cabello seco Dividido en varias sesiones Desde el cuero cabelludo Hasta la raíz Da ligeros masajes Para después cubrir todo el cabello Con un gorro o bolsa plástica reusable Déjalo reposar de 15 a 20 minutos Y luego enjuaga lavando de manera habitual Para después peinarlo y estimular el cuero cabelludo Dime en los comentarios ¿Cuál de estas recetas te gustó más? Y si conoces alguna otra tan buena como esta Compártela con nosotros en los comentarios Si llegaste hasta aquí Déjame un comentario con el emoji del coco Para saber que viste el video hasta el final Recuerda decirme en los comentarios Desde que ciudad o país Estas viendo este video Para regalarte un corazón en los comentarios Por tu apoyo a este canal Si tienes alguna duda Déjala en los comentarios Y rápidamente te responderé Subimos videos todos los días De este y otros temas de salud Que de seguro te van a interesar Si quieres recibir más videos cortos Como este que te ayuden a cuidar tu salud Dale like al video Suscríbete Pulsa en la campanita Y activa todas las notificaciones Para que no te los pierdas Tienes que probarlo ya mismo Obtendrás resultados increíbles A continuación Te dejaré con este otro video Que también te va a servir Nos vemos mañana Con otro video Bendiciones para ti Y toda tu familia